Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Escríbeme una carta, que te hago falta Escríbeme una carta, que te hago falta Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta, que te hago falta Escríbeme una carta, que te hago falta Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta, que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta, que te hago falta Donde quiera que tú estés